sea el polinomio homogéneo me dice profesor homogéneo encuentra el valor numérico de muy bien si es un polinomio homogéneo profesor vamos a ver los grados relativos de cada término y esos grados relativos de cada término debe ser los tres iguales para hacer un polinomio homogéneo decimos solución cuando decimos t de x y y z es las variables x y z entonces este es igual al coeficiente que tiene p q sobre r x a la 7 p y a la 7 q más q r p por x a la 7 p z a la 7 r más p r q y a la 7 q y z a la 7 r entonces profesor voy a hallar el grado absoluto aquí nos dice que el grado absoluto profesor será el grado del de este monomio sería 7 p más 7 q acá igualito 7 p más 7 r se suman los exponentes 7 q más 7 r y como dice que este polinomio es homogéneo entonces profesor todos estos son iguales y si son iguales el grado absoluto es lo mismo entonces por lo tanto el grado absoluto todo de estos son iguales y si es homogéneo profesor entonces yo diría 7 7 factoriza en todo p más q es igual a p más r y este es igual a q más r el 7 puedo factorizarlo si estos dos digo ecuación uno y ecuación dos acá uno es igual a dos entonces q es igual a r q es igual a r y si yo digo profesor ecuación dos es igual a ecuación tres entonces r y r se va p es igual a r a q a q y si q es igual a c igual a c igual a c igual a c igual a estos dos son iguales entonces acá digo p y p r es igual a q si digo dos es igual a tres r y r q es igual a a a p y si q es igual a r y q es igual a p entonces puedo manifestar que p es igual a r los tres son iguales y si son iguales voy a reemplazarlo profesor en lo que el valor e y el valor e profesor acá como estamos viendo podemos decir el valor e es igual a n más 1 sobre 2 de la raíz enésima ponemos el valor profesor aquí de p ya voy a decir que este es p p al cubo más q pero q es p al cubo r también es p al cubo elevado a la n todo raíz listo y acá este es p a la 3 n q es p también a la 3 n r es p a la 3 n si yo me doy cuenta esto acá hay tres veces tres veces p al cubo elevado a la n sobre es 3 p a la 3 n tres veces esta es la raíz profesor del valor n más 1 sobre 2 si nosotros seguimos evaluando esto el profesor es igual a la raíz de n más 1 sobre 2 y acá sería 3 a la n por p a la 3 n sobre 3 p a la 3 n esto es igual veo profesor que puedo simplificar estos dos y decir que esta es la raíz de n más 1 sobre 2 y acá estaría 3 a bases iguales se suma los se restan los exponentes ahí está entonces profesor sería menos 1 de la raíz entonces acá la raíz se vuelve una potencia fraccionaria 3 a la menos 1 elevado a la 2 sobre n más 1 esto que significa profesor significa que el valor aquí nos daría ojo que aquí sin querer me he confundido a la menos a la menos a la menos y a la menos y si es menos este es menos entonces se simplifica n menos 1 n menos 1 por favor aquí cuando copie el problema dice n menos 1 sobre 2 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 entonces la raíz se vuelve una potencia fraccionada invirtiéndolo entonces es 2 sobre n menos 1 se va y 3 al al cuadrado y profesor 3 al cuadrado por lo tanto es igual a 9 al valor 9 esto es la academia dino clase personalizada finalizada 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 finalizada